El 27 de agosto de hace 30 años murió Manuel Sacristán. En torno a esa fecha, desde el Partido Comunista y la Fundación de Investigaciones Marxistas, hemos querido utilizar esa fecha para recuperar lo que es la obra de uno de los grandes marxistas, de uno de los grandes filósofos de nuestro país. Seguramente es el filósofo que más influencia ha generado en España en las últimas tres décadas y en concreto una de las grandes personas que ha impulsado la renovación del marxismo en nuestro país. Manuel Sacristán es una persona compleja, que desarrolla su labor teórica en torno a un concepto fundamental que fue su militancia, su militancia comunista en torno a un periodo específico de la historia de nuestro país que fue la lucha contra la dictadura. Lo primero que quería decir de Manuel Sacristán es que es una persona en la cual se puede ver en su propio desarrollo y evolución teórica toda la historia del pensamiento político español. Manuel Sacristán parte desde muy joven de un falangismo que en torno a lo que fue el primer franquismo le permitió acceder a debates teóricos y a contactos con capas populares que no podían tener en nuestro país si no era a través del falangismo. Y ese choque además que le permitió estudiar fuera le fue permitiendo poco a poco como otros intelectuales que vienen de ese planteamiento dentro de lo que fue el franquismo acercarse al movimiento obrero y al marxismo. En esta evolución tan particular y tan conflictiva, tan dura a nivel personal se encuentran rasgos también de una fuerte sinceridad en la obra de una persona donde su segunda característica sería la fuerte vinculación, digamos, moral o ética en torno a su práctica comunista. Era una persona que iba en serio. Manuel Sacristán se caracteriza por la tremenda coherencia entre su planteamiento teórico y político con su práctica y sufrió pollo. Fue uno de los grandes pensadores en su momento, pudo haber sido uno de los grandes filósofos de este continente en torno a lo que fue su desarrollo del estudio de la lógica, algo que en torno a la cercenación de la universidad que hizo el franquismo fueron estudios que quedaron relegados en nuestro país. Él pudo viajar a Alemania y pudo haberse contentado, conformado con las ofertas, digamos, académicas que le venían de ahí. Sin embargo, él decidió volver a este país, ejercer desde su militancia una acción decidida contra el franquismo y pagó por ello en un mundo académico que no le reconoció ni siquiera al final de su vida. En este sentido, su obra tiene que ver bastante con lo que fue la clandestinidad, es una obra dispersa, una obra hecha en torno a una coyuntura de acción política muy difícil en los momentos de la clandestinidad y que en un momento determinado de lo que llamamos transición o lo que fue el tardofranquismo, tuvo la capacidad de ver, y esto sería la tercera característica, digamos, de un replanteamiento de la acción comunista en nuestro país. Se acercaban momentos muy importantes, digamos, de una gran transformación del capitalismo y de su reestructuración en la década de los 70, que él entendió, supo analizar y con una sensibilidad importante intentó dar un replanteamiento anticapitalista a lo que tenía que ser la acción comunista sobre una situación nueva. De ahí vienen, digamos, sus planteamientos finales sobre lo que es el ecologismo social o un replanteamiento sobre el sujeto político en torno a una clase trabajadora que se había feminizado y una clase trabajadora que había crecido, pero en su crecimiento numérico también había generado una situación de heterogeneidad que había que afrontar. En esos, digamos, dos herramientas teóricas que él trabajó se encuentra un replanteamiento muy rico en estos momentos de una acción comunista y lo último que quería decir de él es que una persona que en momentos de derrota, en momentos de reflujo, en momentos de división de la izquierda y en las tentaciones de volver a casa o de reinsertarse aceptando el capitalismo por parte de mucha gente, él negó todo aquello y fue fiel siempre hasta el final a su concepción marxista del mundo, a su militancia comunista y sobre todo a su compromiso con los trabajadores.